Bueno, voy a hacer un mapa mental. En el centro voy a poner el tema del que voy a hablar, que es clima de España. Primero habla del clima de España en general, ¿vale? Entonces, voy a poner una línea y un circulito que diga, por ejemplo, cosas generales del clima de España. Una es que España está en un sitio templado, ¿vale? ¿Qué más? Y bajo la influencia de dos corrientes de aire, una masa de aire frío y húmedo que viene del Atlántico. ¿Cómo represento eso en el mapa mental? Pues puedo hacer un dibujito de España, así al más o menos. Y como esto es frío, lo voy a dibujar de azul. Y el Atlántico sé que está a la izquierda, ¿vale? Frío. Y luego dice, masa de aire caliente y seco de origen africano. Como es caliente, lo voy a poner en rojo. Caliente. A mí me gusta mucho usar los dibujos para aprender. Porque una imagen se entiende mucho más rápido que un texto. Se lee. Yo veo eso y veo España por el oeste recibe aire frío del Atlántico. Por el sur recibe aire caliente de África. ¿Vale? Y no me tengo que aprender tanto, solo ver el dibujo. Bueno, y luego habla de los distintos climas. Primero habla del clima Atlántico. Clima Atlántico. ¿Cómo es el clima Atlántico? Pssst. Hola. ¿Cómo es el clima Atlántico? Pone temperaturas suaves. Entonces, como siempre voy a hablar de las temperaturas, puedo poner temperatura suave. La T para mí va a ser temperatura. Precipitaciones es la lluvia. Yo, como a mí, como me gustan los dibujos, voy a poner una gotita. Dice que son abundantes. Para no escribir tanto, puedo crear mi propio código. Y poner aquí un más. ¿Vale? Precipitaciones abundantes. Vegetación. ¿Cómo es la vegetación? Pues pongo un arbolito. Y dice que es abundante y variada. Abundante. Hay mucha vegetación. No voy a llegar a más nivel de detalle, por lo menos en este. ¿Vale? Luego está el clima mediterráneo. Mediterráneo. Y voy a usar el mismo código. Dice que tiene tres variantes que van a salir de aquí. Por un lado está el costero. ¿Costero qué significa? Costa, ¿no? Bien. Temperatura. Suave. En invierno. Y alta en verano. Dio. Dio. ¿Vale? A mí me gusta representar las cosas con dibujitos. Las veo mejor. Precipitaciones. Lluvia. Dice que es. Escasas. Pongo menos que es poco. Y sobre todo en otoño. Otoño voy a poner una hoja. A ver cómo me sale la hoja. Más o menos. Y primavera. Y para primavera voy a poner una flor. Árido. ¿Qué quiere decir árido? ¿Sabéis lo que quiere decir o no? La palabra árido. No. Aquí quiere decir que hay poca lluvia. ¿Vale? Dice que las temperaturas son. Temperaturas. Suaves en el litoral. Es decir. Que en la costa. Son suaves. Y en el interior. Son extremas. ¿Qué quiere decir extremas? Que de día hace mucho calor. Y de noche mucho frío. Que en verano hace mucho calor. Y en invierno mucho frío. Siempre que hay algo cerca de la costa. Suaviza el clima. ¿Vale? Y luego está el continental. Dentro del Mediterráneo. Que es. Por un lado la temperatura es cálida en verano. Más en verano. Y más frío en invierno. ¿Vale? Porque no tiene el mar al lado. Que suaviza las temperaturas. Y luego las precipitaciones son como aquí. Lluvia. Menos lluvia. Sobre todo en otoño. Y en primavera. Y luego está el clima de montaña. ¿Que dónde se da? ¿Dónde se da el clima de montaña? ¿Dónde? En la montaña. Bueno. Temperatura. En general. Baja. Cuanto más alto subes. Más frío hace. Siempre. Precipitaciones. Lluvia. Pues no es solo lluvia. Es que hay nieve y todo. Yo voy a representar la nieve así. Lluvia y nieve. Esto es una forma de representar el conocimiento. Que engloba todo lo que hay aquí. Que son 15 páginas. Repito. 15 páginas. Que podéis desarrollar nada más mirar esto y empezar a leer. Lo voy a leer. El clima de España en general es templado. Porque entra frío por el Atlántico y calor por África. ¿Vale? Vienen vientos. Hay distintos climas en España. Está el clima Atlántico que no he puesto dónde es. Pero yo podría haber dibujado un mapa. Así. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Y ahora he puesto el clima Atlántico. Pues por aquí. ¿Vale? El clima costero. Mediterráneo. Pues por aquí. ¿Qué más? Clima continental. Pues todo el centro. Y luego el clima de montaña. Pues por ejemplo en Sierra Nevada. En los Pirineos. Lo voy a poner en verde. En un mapa. Tengo toda la información. Los Pirineos. Por aquí. Por el sistema central. Por aquí. Donde hay montaña. Es ese clima. El Atlántico. Hay mucha vegetación. Y mucha lluvia. ¿Vale? Y la temperatura es suave. El costero. El Mediterráneo costero. Llueve poco. No mucho. Y sobre todo en otoño y primavera. La temperatura es suave en invierno. Y alta en verano. El clima mediterráneo árido. Se da. En la zona interior. De aquí. De Murcia y Almería. Oh oh. Esto no iba aquí. Esto va aquí. Tiene temperaturas. Suaves en la costa. Y extremas. En el interior. El clima continental. Hemos visto que es aquí. Y tiene pocas precipitaciones. Sobre todo en otoño. Y primavera. Y temperaturas muy altas. En verano. Y muy frías en invierno. Y luego está el clima de montaña. Que se da en las zonas de montaña. Los Pirineos. Sierra Nevada. Algunas sierras de aquí. Sistema central. Y. Tiene lluvia. Bastante. E incluso nieve. Cuando hace mucho frío en invierno. Y las temperaturas son muy bajas. Esto es otra forma de estudiar. Porque es mejor. Porque tú estás haciendo algo. No se puede estudiar. Como. Aquí los señores. Así. Mirando el libro. Esto no es estudiar. Esto es otra cosa. Si tú tienes que mirar. Lo más seguro es que pierdas la atención. Ahora. Si tú tienes que hacer algo. No se te va a ir la atención. Si haces un mapa mental. Como te permite crear tu propio código. Fomenta que uses la imaginación para aprender. Y la puedes usar. Con lo cual es más divertido. Y te permite. Mucho contenido. Y muy poco espacio. Con lo cual luego. Para estudiar. Es mucho más fácil. Lo cual no quita. Que también tengáis que hacer el resumen. Y el esquema. Pero esto es otra forma de hacer el esquema. Esto es una herramienta más. Si os vais a aburrir. No os aburrís. Hacéis un resumen. Que es lo que vais a poner en el examen. Hacéis un esquema. Para saber lo que tenéis que ir poniendo. Para tener un guión. Y un mapa mental. Para tenerlo de forma gráfica. Porque. En cierto modo. Esto es una imagen. De la que vuestro cerebro se va a acordar. Esto es como una foto. Mientras que el texto no. Pero de esto. Tú puedes ir navegando por las distintas partes. Aquí. Aquí. Aquí.